Hicimos una propuesta por parte de todos los elementos, igual ellos saben las necesidades que tiene el municipio, pero igual ellos la necesidad que tienen sus familias. Por lo tanto, trajimos la propuesta de que en lugar de 60, 40, que lo estaban diciendo donde el elemento pagaría 60 y ellos el 40, la proporción la hicimos a mitad, 50, 50, que es una solicitud que les planteamos, que se reactive con los mismos derechos que ellos tienen como elementos de la actividad, que era la circunstancia que se ha solicitado, y que puedan seguir con ellos con los beneficios de seguridad social para su pueblo. Correcto, ¿la propuesta se la hicieron al presidente municipal o al tesorero? Al tesorero municipal, ya que él fue el que quedó de plasmarnos toda la circunstancia, mostrarnos en documentos cuánto sería el pago que se realizaría, el pago que en proporción nos menciona, es una estimada entre 1.300 y 1.500 pesos mensuales, y que en un momento dado si se paga no, pues disminuiría. Pero la circunstancia aquí de momento es que se reactive el seguro social y posteriormente veremos la forma de que ese derecho se haga valer.